Hola amigos, esta semana en el canal de Llega Armas vamos a hacer una pistola caza moscas con láser. Ahí es nada y primero vamos a ver su poder de caza moscas. Bueno, para realizarla simplemente necesitaremos una goma elástica, un trocito de madera, una pinza de tender, un láser, un poco de cinta aislante, pistola de silicona caliente y un listoncito de madera. El primer paso es cortar la goma elástica más o menos a la distancia que sea tan larga como el listón de madera y tenga bastante potencia. Ahora vamos a fijarla como pues haciendo con una sierra una hendidura y bueno teniéndola ahí pues nada vamos a anudar para hacer el tope para que no se nos escape. Tenemos ahí unos cuantos nuditos, metemos por la hendidura la goma elástica, perfecto, ahí vemos como está bien metida. Y ahora para evitar que se salga pues vamos a poner una gotita de silicona caliente que bueno que podríamos poner un trozo de cinta aislante o algo pero bueno. Vamos a usar la silicona caliente porque también tenemos que pegar la pinza y por el otro lado de la pinza pues el mango o la empuñadura de nuestra pistola caza moscas. Bueno ahí reforzamos porque esta unión tiene que estar bien bien fuerte, dejamos enfriar que se quede ahí sólido. Y bueno ahora vamos a hacer ahí como una especie de separador, bueno usando ahí un papelito, un poco de cinta aislante porque el láser tiene que estar como inclinado porque claro la goma pega en mitad de la madera y el láser está un lateral. Y esto tiene que ser precisión milimétrica, donde cae el láser cae la goma y bueno tendremos que hacer unos ajustes para asegurarnos que bueno que el láser justo coincide con el sitio de impacto de la goma. Bueno vamos al test 01, después de hacer unos ajustes veis el láser que está todo doblado pero bueno es que es ahí. Ahí tenemos tres simuladores de mosca que son tres papelitos negros, ajustamos ahí el láser y disparamos, perfecto, perfecto y perfecto. Bueno ha sido un éxito la simulación, ahora vamos al test 2 con pues mosca real. Vale una, ahí vemos a cámara lenta como le hemos reventado, 2, idem de lo mismo y 3 en el suelo ahí sin piedad, mosca 0, llega armas 3. Bueno ha sido una locura y si os queréis pasar por el canal de llega experimentos hemos hecho un puzzle con muelle que es, bueno la verdad es que es súper complicado si no sabéis resolverlo. Y nada nos vemos la semana que viene, hasta luego compañeros, chao chao. Bueno y si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.